Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol y que lo que en un momento concreto de la historia se experimenta ya se ha experimentado antes aunque quizá con medios diferentes. Me refiero a la actual cultura de la cancelación que busca erradicar todo vestigio positivo en aquellas otras culturas o pensamientos o religiones que se atrevan a oponerse al nuevo orden mundial a lo que hoy se considera políticamente correcto. No hay nada nuevo bajo el sol. Por ejemplo en la antigua Roma se practicaba la damnatio memoriae, cancelación de la memoria. Cuando un emperador era asesinado por ejemplo entonces el siguiente el que la había matado ordenaba que había que suprimir todo vestigio del emperador anterior y llegaban a rayar sus rostros en las pinturas o a borrar en las esculturas su nombre. Víctimas de esta damnatio memoriae por ejemplo emperadores tan importantes como como Domiciano o un emperador cristiano nada menos que el hijo de Constantino, Constantino II, que fue un gran defensor de la fe ortodoxa de la divinidad de Jesucristo y que fue el que liberó a San Atanasio de la cárcel donde lo habían encerrado los arrianos. Bueno pues pues él sufrió también un adamatio memoriae precisamente por su hermano constante que era arriano. Hay muchísimos más ejemplos a lo largo de la historia. Esto no es nuevo. Otro más reciente en la Kulturkampf que desata contra la iglesia católica en 1871 el poderoso canciller Bismarck en Prusia. Tenía la idea de someter a toda Alemania al poder de Prusia que era un importante estado federal por supuesto con la capital en Berlín pero que había otros estados federales y algunos muy importantes como Baviera. A la hegemonía de Prusia se oponía un partido político, el Zentrum, que reclamaba, tenía una concepción más federal de Alemania. Incluso estaba a favor de la libertad de las minorías. Pues bien había que acabar con ese partido político y para ello Bismarck con el Kulturkampf hizo de la iglesia su principal enemigo. Llegó al extremo de meter en la cárcel a todos los sacerdotes que se atrevieran a criticarle en una humilía, de poner todas las escuelas bajo en control del estado, de disolver muchas órdenes religiosas o de expulsar de Alemania, de su Alemania a otras como por ejemplo los jesuitas. Por supuesto que no solamente este ataque, esta cultura de la cancelación ha existido en el pasado, esta reedición es lo mismo. Los del nuevo orden mundial han llegado a la conclusión de que el hombre es el principal enemigo del hombre. No es aquello de Hobbes que el hombre es lobo para el hombre sino que para que el hombre sobreviva en la tierra sobra la mitad. Esto es en resumen lo que han decidido. Y para eso están aplicando la agenda 2030 que no solamente va a intentar reducir el efecto invernadero, las emisiones de CO2, bueno tener un sentido mucho más ecológico de la relación con la naturaleza. No solamente eso, es que consideran que hay que disminuir el número de personas. Por supuesto los que van a quedar serán preferentemente los que tienen dinero. Pero hay que acabar con la mitad de la población y por eso están defendiendo y promoviendo a toda costa el aborto, calificándolo de nuevo derecho humano. No solamente el aborto, la eutanasia, la promoción que hacen de la ideología de género que tiene como fondo que cuanto más se practique la homosexualidad, menos niños nacerán, que es su objetivo. ¿Quién se enfrenta? ¿Quién se enfrentó al imperialismo de Bismarck? La iglesia católica. ¿Quién se enfrenta al nuevo orden mundial? La iglesia católica. Porque tenemos un concepto del hombre, de la verdad, de la naturaleza que no se deja manipular. Lo mismo que los mártires de Nerón o los mártires actuales del Islam radical o del comunismo no se han puesto delante de los nuevos dioses de cada tiempo, así ahora muchos de nosotros decimos no a esta implementación del nuevo orden mundial, de la agenda 2030. Aunque, insisto, hay cosas positivas como el respeto y la defensa de la naturaleza. Hay que acabar con la iglesia, hay que desprestigiar a la iglesia. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Y entonces lo que se hace es rebuscar en la basura para ver si aparecen cosas con las que poder desprestigiar a esta iglesia. Pedazos de lodo, de barro que se arrojan a su rostro y se amplifican para que no tenga autoridad moral y no pueda enfrentarse con sus programas, con sus planes. Se hace un abuso del abuso. El caso de la pederastia del clero. Pongo el ejemplo de España. Está cuantificado. Solo el 0,2% de los casos de abuso a menores han sido provocados, producidos por sacerdotes. Un solo caso es una tragedia espantosa. Pero estamos hablando de que ha sido el 0,2%, es decir, el 99,8% no ha tenido nada que ver con los sacerdotes. Pero se abre una investigación parlamentaria en el Parlamento español para investigar los abusos de la iglesia. Pero si es el 0,2%, ¿por qué no investigan ustedes el 99,8% restante? Porque no les interesan los abusos. Lo que les interesa es desprestigiar a la iglesia porque la iglesia se opone al aborto, porque la iglesia se opone a la ideología de género, porque la iglesia se opone a la manipulación del hombre. Otro ejemplo. Es menor comparado con el tema de los abusos por parte del clero. Otro ejemplo. La cuestión de los niños indígenas en Canadá. Hay que hacer un estudio serio. Hay que hacer un estudio honesto de qué fue lo que pasó. ¿Realmente han existido esas matanzas de niños que dicen algunos medios de comunicación? Porque hay muchos historiadores que dicen que eso no ha ocurrido y que no ha ocurrido además en absoluto. Debemos pedir perdón por aquello que se hizo mal. La verdad nos ayudará y la verdad incluye, por supuesto, que se han hecho cosas malas. Pero lo que se ha hecho mal también hay que ponerlo en un contexto y hay que buscar al máximo responsable. Es decir, habrá que ver la verdad completa. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué culpa de eso tiene la institución, la iglesia o las personas concretas? Pero también, ¿qué se hizo bien o solamente se hizo el mal y el bien no cuenta? Habrá que ver toda la realidad y qué parte de responsabilidad tenía esa institución, la iglesia católica, que no era la máxima responsable, sino que era el gobierno, quien ataca al gobierno canadiense. La única sentencia que hay es contra el gobierno canadiense. Pero ahora es el gobierno canadiense el que quiere responsabilizar a la iglesia católica. ¿A quién le importa la verdad? Lo que importa es asociar la imagen del cura católico con el pederasta, aunque sea una ridícula minoría el que ha sido pederasta. Lo que importa es asociar a la iglesia católica con el maltrato a los niños indígenas. No importa la verdad. Y si alguno no se da cuenta de esta trampa y de lo que se busca, que es silenciar a la iglesia para que no se oponga al aborto, si alguno no se da cuenta de esta trampa, pues se convierte, sin querer quizá, en un colaboracionista con estos que se dedican a rebuscar en la basura para ensuciar el nombre de la iglesia. Si estos de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial y de la cultura de la cancelación, si estos que promueven, moviendo sus hilos, que algunos energúmenos derriben estatuas de San Junípero Serra en las ciudades que él fundó en California, o que otros ataquen a los templos, si estos conocieran un poco más la historia, sabrían que la Danacio Memoriae de los Romano fracasó y que también la Kulturkamp de Bismarck fracasó, pero hizo mucho daño, hicieron mucho daño. También hoy la cultura de la cancelación está haciendo mucho daño. Debemos buscar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Ver lo que se hizo mal, de lo cual sea responsable la institución o las personas, y pedir perdón por ello con humildad. Pero ver lo que se hizo bien y contarlo, porque fue muchísimo más el bien que el mal, después ponerlo en su contexto histórico, que no lo justifica todo, pero que además ayuda a entender que quizá lo que se hizo mal no eran conscientes entonces de que lo hacían mal. Habrá que ver también que fue el principal responsable y no cargar con culpas que no son nuestras. La verdad nos hará libres y todo lo demás es colaborar con aquellos que quieren mantenerlos con la boca cerrada, ser dóciles instrumentos de sus planes, unos planes que no tienen nada que ver, no solo con Dios, sino con la verdadera naturaleza e interés del hombre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!